Hola que tal mi gente como están sean bienvenidos yo soy Alexis el presidente Nayib Bukele ha reaccionado a las acusaciones y reportes que están haciendo panfletos de la oposición y esta vez contra 27 funcionarios específicos de este gobierno y tres primos del presidente Nayib Bukele los voy a poner en contexto de lo que está pasando con toda esta controversia este revuelo esta polémica para comenzar señores el banco hipotecario es tendencia en este momento pues como sabemos señores el banco hipotecario no es la primera vez que se ve envuelta en este tipo de escándalos les recuerdo que en el año 2020 la nueva administración del banco hipotecario que es un banco estatal puso el aviso legal porque habían indicios de corrupción en los dos gobiernos del fmln que se habían robado aproximadamente 438 millonazos de dólares decía la fiscalía y el banco hipotecario durante la primera administración del frente fueron malversados 379 millones de dólares o sea en el gobierno de funes y luego en el gobierno de sánchez serén apenas en los dos años ya se habían sustraído 58 millones de dólares este fue el reporte que se hacía en el año 2020 y efectivamente se hacía la investigación que incluso vean esto es lo que decía el panfleto el faro en el año 2016 aquí está esto es original dice la fiscalía investiga a investiga los créditos que el banco hipotecario concedió al empresario conocido como mecafe porque tras una serie de transacciones y propiedades aparecen nombres de personas relacionadas con el expresidente mauricio funes en ese momento se puso la fgr amigos a investigar los préstamos que había hecho mauricio funes a sus amigos esta era la nota donde confirmaba que funes había utilizado el banco hipotecario para desviar más de 300 millones y que aparte de eso había otorgado préstamos a sus amigos más cercanos entre ellos el conocido como mecafe amigos y así era como el banco hipotecario parecía la piñata a la caja chica de los viejos políticos corruptos pero ahora resulta que esta revista llamada focus está acusando a 27 funcionarios y tres primos del presidente de allí bukele de haber recibido también favores créditos señores de miles de dólares para comprarse casas de lujo bajo conflicto de intereses y tráfico de influencias vamos a escuchar este reporte que hizo esta revista en el casa propia crees que algún día podría ha soñado con tener casa propia crees que algún día podría reunir los requisitos para vivir contigo a exclusivas mansiones en las faldas del volcán de san salvador el banco hipotecario le cumplió ese sueño a una funcionaria de la presidencia pero también a otros 26 funcionarios de gobierno 12 de los cuales son actuales diputados de nuevas ideas que buscan la reelección entre septiembre 2019 y octubre 2023 el banco repartió a estos funcionarios 4.9 millones en hipotecas para en la mayoría de los casos adquirir propiedades en zonas exclusivas del país algunos incluso aprovecharon para adquirir su primera vivienda quisieras un terreno de playa en conchalío donde pronto llegará el desarrollo sor city pues el banco se lo hizo posible a la ministra de vivienda y candidata alcaldesa michelle sol o qué tal un lote en un peñón con vista al mar en taquillo como el de ernesto castro presidente de la asamblea legislativa los créditos del banco hipotecario también favorecieron a tres primos del presidente de la república entre estos xavier sabla bukele presidente del partido cian como estos funcionarios diputados y familiares de bukele recibieron millones de dólares en créditos de un banco del estado ingresa a focos y a la redacción regional para más información bueno amigos qué opinan ustedes de este reportaje que acaban de escuchar de la revista focos en donde ellos aseguran que estos funcionarios a base de favorecimientos a base de influencias y de conectes recibieron este crédito de miles de dólares en total 5 millones de dólares pero la bulla que anda aquí es que este préstamo fue a costillas del dinero del pueblo salvadoreño como porque el fondo de pensiones le prestó 280 millones al banco hipotecario y ahora viene el banco hipotecario y le presta aparte de estos millones a estos 27 funcionarios para que se pudiesen comprar propiedades que ahora si ustedes se recuerdan ya no dejaron sacar el 25 por ciento y esto es lo que han salido a brincar la gente de la oposición dice por ejemplo cesar reyes el diputado dice les prohibieron hacer uso del 25 por ciento de sus pensiones para poder recetarse ellos jugosos préstamos datos por el banco hipotecario este es el reportaje que según ellos es verídico y que son documentos oficiales de consulta pública en donde supuestamente está revelado y confirmado que estos 27 funcionarios recibieron este crédito de casi 5 millones de dólares y según ellos investigaron tienen los documentos de compraventa y los expedientes en lo que constan las escrituras públicas de los créditos autorizados eso es lo que dice en este reporte y ponen fotos de las supuestas propiedades que han comprado algunos de estos 27 funcionarios específicos y han puesto fotografías de ellos señores incluso hay un cuadro aquí en donde señala la fecha el cargo el nombre del funcionario el monto que les prestaron e incluso la segunda persona esto ha sido polémica señores porque aparte de revelar supuestos montos de créditos de dinero que se le ha prestado que son miles de dólares uno casi medio millón mejor dicho medio millón de dólares pues aquí sacan como enlaces o conectes o sospechas de relaciones sentimentales entre funcionarios por ejemplo dice acá en el último está edgardo mulato aparece que sacó un crédito para un apartamento junto con la diputada catering alexia arriba si hay muchos están rumorando que estos tienen una relación sentimental aparece dania gonzález que ha sido una de las más criticadas al salir este reporte señores porque aparentemente la persona con quien sacó este crédito es uno de los primos del presidente en allí bukele y sacó un préstamo esta diputada de 425 mil dólares aquí está este cuadro y siguen los nombres allá aparece también el nombre de ernesto castro dos veces que le otorgaron dos préstamos amigos esto les recuerdo que según esa información que ellos han sacado y que está a vista pública pero vean que increíble que incluso le prestaron más de medio millón 560 mil dólares le prestaron a la directora del seguro social mónica ayala y así amigos pues están en evidencia según estos panfletos la información de los préstamos que les hicieron a estos 27 funcionarios básicamente con favorecimientos con tráfico de influencias señores que ningún otro salvadoreño claro está pudiese recibir y aquí los están cuestionando esta misma revista y dice expertos en transparencia señalan que los funcionarios deben justificar el origen de los fondos ante probidad y según han declarado algunos funcionarios en probidad no les alcanzaría para pagar este préstamo dice y cómo pagarán los créditos en el futuro pues algunos aprovecharon su primer cargo para comprar su primera vivienda que están diciendo aquí que prácticamente hay sospechas de que algunos de estos funcionarios no pudiesen pagar ni por cosquillas estos créditos que han sido otorgados dice marcela villatoro quien también ya brincó a esto y dice el 90 por ciento de salvadoreños tienen ingresos inferiores a 453 dólares de cada 100 familias 91 no tiene una vivienda digna funcionarios de nuevas ideas se autorrecetan préstamos del banco hipotecario por casi cinco millones de dólares sinvergüenzas que paloma dice aquí también héctor silva ha salido a pronunciarse señores ante este reporte que han hecho los de foco se dice los diputados de nuevas ideas no quieren mantenerse en el poder para servirte sino que quieren mantenerse ahí porque se están haciendo ricos con tu dinero y así varias gente de oposición ha saltado incluso señores la diputada claudia ortiz quien dio estos comentarios en una entrevista escuche usted y dígame qué piensa de esto que debe indignar a la gente también porque hemos visto cómo ha llegado al círculo de poder tuvieron acceso a créditos hipotecarios de montos altos verdad y que muchos lo lograron pagar en en nada en nada lo lograron pagar verdad y la gente está está ansiosa verdad de poder tener programas de acceso al crédito por ejemplo para vivienda los agricultores también una pareja trabajadora del área urbana de san salvador o de colón o de santa tecla o de cualquier lugar no que que quiere acceder a a una vivienda para poder iniciar un proyecto de vida en conjunto y y está tan cara la vivienda está un poco accesible el crédito para una vivienda miren esta mujer no es santo de mi devoción pero algunas cosas que está diciendo creo que tienen razón ella de oposición y yo no congenio con sus ideales pero lo que está diciendo tienen razón señores tiene que ver alguna regulación porque ahorita una casa es casi que inalcanzable señores y los que han invertido aquí de la diáspora saben el billetal que les ha costado comprar un terrenito o construir su casa señores y vemos del del otro lado la gente que tiene acceso al círculo de poder y en nada verdad se le permite un crédito de 400 mil dólares y lo puede pagar rapidito entonces este tipo de cosas que van más allá de la publicidad que van más allá de los discursos superfluos y baratos también de querernos hacer ver que hay un país que ha cambiado pero en el fondo las prácticas del ejercicio del poder y de cómo se usa el poder para el beneficio económico de poquitos no de pocos de poquitos eso eso puede eso es lo que pasaba también en los gobiernos anteriores señores yo no en arena y en el fmln pasaba lo que ella está describiendo pero bien les cuento que ha salido este diputado de gana quien ha dicho que estas publicaciones que ha hecho este periódico es nada más chambres señores son inventos escuche esto los millones en préstamos que le dio el banco hipotecario si usted revisa las redes del presidente en el libro que le está haciendo una denuncia pública en ese sentido que los medios de oposición financiados por organismos internacionales que quieren ver fracasar este gobierno y que están luchando para que volvamos al pasado y que regrese arena y el fmln al poder la misma retórica son una caja de resonancia de todo eso y a poco pues todos sabemos que ya se le apagó el poco porque han desaparecido únicamente de lo que es el periodismo nacional usted me está mencionando una publicación y créanme que yo tengo quizás más de un año de no saber nada para mí carece de veracidad ese reportaje porque propiamente los medios de comunicación de oposición hacen eso vaya ahí está amigos escucharon que básicamente el diputado no man salgado de gana ha dicho que esto es un ataque tal cual lo ha dicho el presidente bukele en sus redes sociales y les cuento que el señor ernesto castro presidente de la asamblea legislativa ha salido a decir y asegurar que ellos siempre han sido transparentes y apegados a la ley o sea que es imposible que esto que han publicado realmente esté pasando porque ellos son los más transparentes buenas tardes este dos cosas uno sobre el índice de percepción de transparencia y anticorrupción el salvador ha bajado 10 peldaños este una de las cosas que mencionan es por la reserva de información su valoración al respecto y lo otro es si nuevas ideas obtuvo su deuda política para estas campañas si ignoro cuál es la fuente de esos de ese índice de transparencia de dónde ellos se van a en eso creo de que nosotros como órgano de estado pues hemos sido lo más transparente el apegado a la ley muchísimo más que los las legislaturas anteriores y con el tema del tema de la deuda política eso sí habría que preguntársela al partido son cosas que la ven directamente al partido nosotros como diputados no vemos ese tema como financia su campaña obviamente es a través de los del partido de nuevas ideas bueno amigos ahí están qué piensan ustedes de esta declaraciones del señor presidente ernesto castro de la asamblea legislativa está usted de acuerdo que ellos han sido los más transparentes señores e incluso más transparente que arena y el fmln yo voto por nuevas ideas y por supuesto vamos a ir a votar este 4 de febrero pero esperemos que de verdad quiten señores la reserva a la información por siete años que han puesto yo aquí discúlpenme pero yo no estoy de acuerdo con que digan que son transparentes si es que hay información que debería ser pública pero si usted entra está en reserva bajo siete años que significa si por ejemplo hay un diputado que en estas elecciones no queda pues él sale únicamente hizo tres años en su periodo pero no vamos a ver qué pasó con ese dinero hasta siete años después en esto yo no estoy de acuerdo realmente señores pero en lo que sí estoy de acuerdo es en lo que ha dicho el presidente en allí bukele este día que ahorita los panfletos de oposición andan bien desesperados viendo cómo daña la imagen de el mismo presidente bukele dice en allí todos esos medios financiados por open society soros que están sacando esos reportes coordinados para salir justo en la semana antes de las elecciones sólo demuestran que esos supuestos periodistas no son más que activistas políticos cualquiera con tres dedos de frente lo puede ver aquí está la reacción amigos este día que ha hecho el presidente en allí bukele ante los reportajes que están haciendo estos de oposición como estas acusaciones que han hecho contra 27 funcionarios específicos y tres primos del propio nadie bukele así que ahí lo ven ustedes amigos básicamente el presidente están diciendo que estos son nada más ataques y que ellos son únicamente activistas políticos y no periodistas pero dígame qué piensa usted de todo esto que ha escuchado cree usted que hay algo en verdad de lo que está publicando esta revista focos o es nada más chambre mi nombre es alexis hasta pronto